¿Qué pasa con la virulencia? Que la persona pueda dejar, sobre todo fue al baño, no se la obvia en las manos, tocó, tocó el otro, tocó el otro y por eso creo que hay 12 personas que se declararon con enfermedad de reica aguda, están aislados y ya no se debe haber más casos. ¿De Miami hay alguno? No tengo idea, pero sí te puedo decir, esto pasa mucho en los cruceros y han terminado cruceros con 500, 600 personas con coronavirus. Hay una cosa que a mí me preocupa tremendamente. Primero que todo, ¿quiénes están de acuerdo en que se pueda portar armas fuera de la convención con la segunda enmienda? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Creo que no. Yo estoy de acuerdo que la persona tenga derecho a portar armas, yo no estoy tan de acuerdo que lo hagan abiertamente. ¿Y en la convención? Ahora los que están afuera de la convención, ¿tú estás de acuerdo con eso? No creo que es una cosa de sentido común que nadie debe hacer. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, no creo que se muere. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Qué pasa si Dios no lo quiere? Y de verdad, ya utilizo pocas veces, trato de meter a Dios lo menos posible en los programas porque me parece que no es... Pero ahí tenemos a Tony aquí. No, no, no nos ofendemos. No, 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 pero eso es una libertad de expresión, hermano. Yo sé, porque me parece que es muy manido eso de estar, trato de no caer en esas cosas, ¿no? Pero sí realmente en este caso, ojalá Dios no lo quiera porque si ahí se forma una balacera y un tiroteo, esto puede tener consecuencias trágicas, muy trágicas para la nación. Bueno, mira, estamos hablando de una situación ahora en donde tenemos hoy mismo otro policía, desafortunadamente fue disparado, estuvo en condiciones críticas y murió en Kansas. Y estamos en alerta muy alto. Pero en esta convención, en esta concentración de personas, también tenemos la policía que está bien enfocada en la protección de todos los delegados, todos los que están asistiendo. Y creo que es un poquito diferente que decir otro evento común. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Te voy a explicar, hace un año un amigo mío, policía, jefe de Suáltime, me decía, Jorge, si el problema que sigue con la policía y las personas de la raza negra, esto sigue aumentando y llega a otra escala, esto va a ir a las comunidades. ¿En qué sentido? Si un policía se demoraba entre 3 o 4 minutos en llegar, ahora va a demorarse 10, 15 minutos porque no va a llegar una patrulla. Va a llegar 3 o 4 porque temen que los embosquen o que temen que pueda ser un cero. Entonces, va a cambiar un poco esa política. Y ahora veo que un año después de lo que él me dijo, está pasando. Están buscando a la policía, desgraciadamente la están matando. Y esto, si no se para de una forma, esto puede llegar a un desorden civil. De hecho, yo cuando leía las fases de la policía para llegar a lo que es un martial law, una ley marcial, eran 5 fases. Estamos en la cuarta, la militarización de la policía. Ya la policía está casi militarizada como si fuera un militar común. Miren los equipos que tienen. Pero tienen que estarlo porque desgraciadamente los están matando. Entonces, ¿a dónde vamos? Sí, tan es así que la situación ahorita, la policía de Ohio fue apoyada incluso, lo vi ayer en un programa especial, por los troopers de aquí del estado de Florida. O sea, están tratando de buscar ya policías más profesionales, con más rango que un policía normal de patrullaje, como los U.S. Marshall, los troopers. Y sí, está escalando de una manera muy preocupante. En otra situación, y es lo que pasa, hoy sacaron el video. Debemos de alguna manera, y esto sin infringir en la segunda enmienda, delimitar un poco precisamente estos rifles de asalto. Y no buscar, o sea, no esperar que maten a alguien, que maten a 18, 49, sino poder tener una conversación sensata y decir, porque yo no hay policía con que hable, no existe policía con que hable que no me diga, nosotros realmente no queremos desasarme en la calle. Por supuesto. Nosotros no queremos tener que enfrentarnos a un tipo con AK-47 y un magazine doble. Además, esa gente no utiliza eso para cazar conejos. Yo creo que si miras las estadísticas, más personas mueren por armas de fuego. Pero la policía le tiene mucho más. Bueno, pero yo te digo, pero vamos a ir a los números. Los números, la emoción es una cosa y el video y lo visual es una cosa, pero los números son otras. Más personas mueren por armas de fuego de una pistola de pequeño calibre que mueren, en realidad, por armas largas. La segunda enmienda no se puede interpretar o cambiar para decir, bueno, armas largas no y esta sí. Estamos de acuerdo con esto, creo que la segunda enmienda tiene que respetarla. Ya tiene limitaciones. Yo lo sé, pero mira, los malos siempre van a tener los magazines, los AK-47 y ese es el problema, que la ciudadanía necesita una defensa de los malos, porque los malos nunca van a respetar la ley. Y los malos nunca se va a poder regular en los momentos. En los momentos se lo pueden regular los buenos, los que se sabe que la tienen. Pero los que no se sabe que la tienen, nunca lo pueden regular. Porque si ese argumento es bueno para las armas, es bueno para todo. Pero entonces, ¿para qué me van a poner una multa con la luz roja? Si de todas maneras, el que se la quiera llevar, se la va a llevar. Lo que tengo que decir es que si ese argumento de que el que quiera violar la ley la va a violar... No, 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 si yo he puesto armas y no he violado la ley, ¿por qué me vas a infringir a mí? Yo no me llevé la luz roja. Entonces, ¿por qué me van a poner la multa o por qué me van a hacer pagar? Porque básicamente el Estado regula todas las actividades humanas y ya está regulando precisamente las armas. Pero no debe ser. Para lo que tú quieres que no regule, absolutamente nada. Pero ya hay regulaciones. Pero Roberto, el día que regulen y pongan algo sobre la segunda enmienda, pisotean todas las armas. Jorge, es que eso es un mito. Ya hay restricciones a las armas. Pero no son significativas. No son significativas. ¿Pero hay restricciones o no hay restricciones? Sí, pero no restricciones que violan la segunda enmienda. Cualquier restricción. Si vamos a hablar de una restricción... No, no, depende de cómo tú interpretas la segunda enmienda. No, no, no. A mí lo que me preocupa, y voy a hablar desde el punto de vista jurídico, porque soy abogado y me apasiona la situación de este país. Me preocupa, por ejemplo, dos cosas. Hoy el jefe de la mayoría va a hablar sobre la situación de la Corte Suprema. Es algo que hemos olvidado. Incluso ayer este Obama dijo que les pidió, a través del Departamento de Justicia, claro, que ya como regularon, entonces que ahora lo vuelvan a hacer. Recuerda que el presidente que venga va a nombrar a dos o tres magistrados. Uno mínimo y posiblemente hasta cuatro. Entonces, imagínate si es un demócrata, ¿hacia dónde vamos a ir con este control de armas? Entonces, vamos a enfrentar, y ahora le sumas a la gente con la inseguridad y el uso de las armas, que le vas a decir, ahora que se lo vas a regular y le vas a quitar la segunda enmienda, vamos a un choque de trenes. No, si regulan las armas, te estoy garantizando que esto termine en una guerra civil. Eso es lo que le quiero decir. Eso es lo que le quiero decir. Pero garantizados porque conozco, y los he escuchado, cientos de personas que tienen armas, que son de grupos, radicales, que son militares, que es la única que han dicho, ven a quitarme nada. Están listos. Y tienen tantas armas como un militar, y están tan preparados como un militar, y muchos son exmilitares, marines. Hay más de medio millón de personas que son parte de milicia, y que creen en todo tipo de conspiraciones, que Estados Unidos está básicamente yendo de cabeza a una dictadura, y que ellos la van a invitar. No quiero entrar en conspiración, pero una primera cosa que hacen los gobiernos totalitarios es desarmar al pueblo y armar al gobierno. Y ahí es un peligro. ¿Para qué? Pero yo creo que... Pero yo creo que lo que deben de hacer es acabar de legalizar la marihuana y todo el mundo se tranquilice y no tenemos estos problemas. Mi querido amigo, con eso no vamos a terminar ya. Que se pongan ahí a fumarse un trabajito y tranquilos, todo el mundo tranquilo. Exactamente. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Y una vez más, para los que siguen este tipo de cosas, Abelardo fue uno de los primeros que estuvo en la columna Trump, cuando nadie ni siquiera sabía pronunciar el Trump. Mi querido Abelardo, muchas felicidades. Gracias. Mi querido amigo, cuénteme de John Martínez. Usted ha sido amigo, consejero, ha ido a su campaña. ¿Ya es comisionado? Bueno, todavía va a ir a elección, así que las personas en el distrito van a tener que votar, hay otra persona en esa elección. Pero yo diría que tiene una buena... Regresamos, aquí he prohibido caerse, solamente unos segundos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.